Vamos al trabajo de Miriam Maimieri, que es fibromialgia, podés padecerla sin saber. Por favor. Hola. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que voy a presentar es un póster. Lejos tiene que ver con enumerar la patología y toda la... Miriam, un momentito, perdón. Gracias. Gracias. Un momentito que lo encuentren. Bueno, yo de paso le voy a contarme. Nosotros, como fundación, tenemos la misión de orientar, de informar y de estudiar sobre todo lo que es esta patología. Lo venimos haciendo desde el 2015, donde realizamos la primera campaña de difusión masiva en la Argentina, en el que se llamó Habremos de Fibromialgia. En el 2016, la Fibromialgia habla... Espera un minutito, vamos a ver qué pasa con el micrófono, ¿sí? ¿Cómo es el nombre del póster? ¿Así dice el póster? ¿Así está puesto? Bueno, en el 2016 presentamos la Fibromialgia habla, que fue la primera campaña en lengua hispana, que incluyó 24 países. En el 2017 fue Fibromialgia reconocerla. Ahí nos fuimos un poquito más, fuimos más ambiciosos y presentamos la campaña en Europa y América. Fueron 84 países en 26 idiomas. En el 2018 fue Fibromialgia creando conciencia, ya fue una campaña mundial en varios idiomas y este año se presentó E. ¿Por qué? Porque E es una intersección que se entiende en todos los idiomas. Si ustedes la buscan en Google, van a entender que es la única palabra, la única intersección que en cualquier idioma lo pueden entender. Cuesta mucho poner el nombre a una campaña. Las campañas nuestras duran un año. O sea, desde el 12 de mayo que se presentan hasta el 18 de mayo del año siguiente. Bueno, pensamos que una campaña multilingüa con Fibromialgia apuesta en todos los idiomas. Y el nombre E iba a producir curiosidad. Acá quien estuvo presente en la presentación. Iba a presentar curiosidad de la gente porque se veía banderas, se veía un E y no se sabía qué. Y abajo el hashtag es precisamente este, Fibromialgia poder padecer la sensación. Ahí abajo está el logo de la campaña, que fue declarada, como todas las campañas que venimos realizando, de interés por el Honorable Senado de la Nación. Y también este año logramos que fueran declaradas de interés sanitario por la legislatura porteña. Bueno, el tema del postre. Se hizo así, ahí está. En forma vertical, como se había pedido. Yo no voy a contar lo que dice el postre porque todo el mundo lo sabe. Lo que es la epidemiología, las manifestaciones más frecuentes, las manifestaciones clínicas, los tratamientos farmacológicos, los tratamientos no farmacológicos, los criterios de clasificación originales por la OMS y la modificación del 2010. Entonces, el screen para saber si se padece fibromialgia, el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad. ¿Qué idea tiene este postre? Este postre, la idea es que quien no sepa de lo que estamos hablando, lo puedan difundir. Porque todas las que padecemos fibromialgia sabemos lo que es, lo padecemos a diario. Pero quien no sabe, quien no lo conoce, pues ahí lo puede estar padeciendo y como el diagnóstico es tan tardío, como se tarda tanto tiempo en diagnosticarse y la gente en realidad deambula, de consultorio en consultorio, de reumatólogo, que es lo último que ven porque siempre es el traumatólogo lo que ven primero. Entonces, la idea es que esto, si ustedes lo quieren, va a estar en la página. Y es una forma de que, así como las campañas se unieron más de 126 instituciones del mundo, bajo el mismo lema de cada campaña, se hace un video final, donde están las direcciones de todas las asociaciones del mundo, las asociaciones de pacientes, grupos de Facebook, páginas de Facebook, blogs, para que todo el mundo, desde donde esté, tenga la posibilidad de encontrar en su lugar de residencia, un lugar donde acude. Porque ha pasado, y me ha pasado a mi ingenio muy poco cuando yo me enfermé. Entonces, la gente por ahí llama a la fundación y dice, ¿qué hay en Córdoba? ¿Qué hay en Santiago de Estero? ¿Dónde puedo recurrir en Ushuaia? Ahí tienen, nosotros armamos primero un álbum, con todas las asociaciones que se van sumando a la campaña año tras año, y luego, con ese álbum se arma un video final. Ese video final es exclusivo para pacientes. Ahí tienen las direcciones de todas las redes de contacto, de las páginas, de los grupos de pacientes y de los grupos de contención y de información. Yo lo que sugiero es que siempre se remitan a fuentes de aciertos, porque hay muchas cosas que circulan en internet que por ahí no es lo que realmente refleja lo que es esta patología. Así que el tema de esta campaña fue fibromialgia por despadecerla sin saber, y creo que es lo que nos pasa a todos. La incomprensión social, la incomprensión muchas veces familiar, la incomprensión laboral, la incomprensión muchas veces médica, como bien hablaba Blanca, la incomprensión de las juntas de discapacidad. Por eso yo ayer insistía en el tema de las denuncias por malos tratos. No voy a decir el nombre de quién, pero hay una compañera que muchas de ustedes conocen, que está en un grupo de fibromialgia y está atravesando un doloroso proceso porque la han cesateado, la han dejado sin trabajo a un año de jubilarse por padecer fibromialgia. Entonces estos casos hay que revertirlos. Bueno, estos casos hay que revertirlos, por eso la idea es que esto lo puedan utilizar en donde quieran. Nos pueden pedir el archivo por cualquier red social y esto es mucho, lo ponemos para que en cualquier kiosco, donde ustedes lo quieran presentar, donde quieran ayudar a difundir, les va a ser útil a que va la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y ahora pasamos al último, al tercero y último trabajo. ¿Podemos estar perfectando? Sí, sí. Gracias.